Hay amores, amores que suelen ser A de nacer en mi cárcel de padecer A de nacer en mi cárcel de padecer Hay palomas y volas pa' otro río No pienses mal, no pienses que te he querido No pienses mal, no pienses que te he querido La primera, la primera vez no fuera Del que se va sin que lo llamen volverá Del que se va sin que lo llamen volverá El que se va sin que lo llamen volverá Hay amores, amores que suelen ser A de nacer en mi cárcel de padecer A de nacer en mi cárcel de padecer Hay palomas y volas pa' otro río No pienses mal, no pienses que te he querido No pienses mal, no pienses que te he querido La primera, no pienses mal, no pienses que te he querido El que se va sin que lo llamen volverá No pienses mal, no pienses mal, no pienses que te he querido